Reviviendo la época de los sombreros y los turbanos. Presentamos un sombrero en forma de ondas de viejo cabido natural, de dos castanos y cenizos. La conferencia, Miracatlán Morelos. Morelos, Carmen Máñez de Nuestra Señora. Creación, dada de los sesentas, vestido y desacompeccionado en plástico apólico, decorado con diamantilla en tono azul tornasol. La creadora, Noemí Herrera. Archiv��. Llegue. Legó Zeus. 장 Máñez. Mireasmus. ¡Gracias! 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 Mi tierra, Arcelio, es un precioso tocado de cabello natural, formado un árbol, detallado en hojas con flores de color dorado y rojo, y rubio, completado con un vestido de baja 100% natural. El abogado originario por el Estado de aquí de nuestra República Mexicana, el Estado de Guerrero, la creadora Ruby García Alianz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Esta es una mezcla entre visea y sombrero. Creado una forma de garra y nos presenta esto como un complemento de palazos que va muy acorde al vestuario y por supuesto a su diseño. El creador es Fidel Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!